Se te vale moverse Sabiduría y poder, alabanzas traer Al quien todo es el primero Vemos a redimidos con su sangre Somos su pueblo, somos su nación De toda lengua y de todo linaje Nos he escogido para Dios Gloria, reino y poder Se apara a Él eternamente Gloria, reino y poder Eternamente y para siempre Gloria, reino y poder Se apara a Él eternamente Gloria, reino y poder Eternamente y para siempre Toda riqueza y honor, fortaleza y dolor Sean dadas al cordero Sabiduría y poder, alabanzas traer Al quien todo es el primero Vemos a redimidos con su sangre Somos su pueblo, somos su nación De toda lengua y de todo linaje Nos he escogido para Dios Gloria, reino y poder Gloria, reino y poder Gloria, reino y poder Eternamente y poder Gloria, reino y poder Gracias por ver el video Gracias por ver el video